Ella, pequeñita y con mucho talento, Cristina del Valle. Él, Alberto Gomesaña, le echaba un poco de cara dura y formaba con ella una pareja explosiva. Parece mentira, pero en esta canción no llegan hablando de asuntos eróticos festivos. Amistades peligrosas. Con el corazón en rodaje, al cambio de ese pasaje, venció su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africano sin Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser evaño, sangre y marfil, si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía, sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama, hecha de hojas y ramas, en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africano sin Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser evaño, sangre y marfil, si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africano sin Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser evaño, sangre y marfil, si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africano sin Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí.